En un momento me fijé y en tres minutos en el teléfono tenía como diez mensajes preguntándome cómo va, cómo va, cómo va. Estaba todo el mundo, estábamos todos completamente pendientes de esto que terminó siendo una sorpresa. ¿Por qué ganó Massa hasta ahora? Vamos a charlarlo hoy entre nosotros. Vamos a ver si podemos hablar con el propio Massa en un rato, pero yo diría dos o tres cosas. Una, la gente frente a una crisis es naturalmente conservadora. No es que la gente quiera romper todo. Trata de conservar lo poco que tiene, aun cuando lo que tenga sea muy poco. Después, es probable que haya habido con Massa un voto vergonzante. Similar al que hubo con Menem, cuando Menem fue reelecto. Cuando Menem es reelecto, nadie lo había votado. Menem había ganado y todos se miraban como diciendo, vos lo votaste, no, yo no lo voté. Y era así. Quizá con Massa haya pasado algo de esto. Y después, una cosa que venimos diciendo acá, a veces frente a puteadas de algunos fanáticos de ustedes del otro lado, pero lo venimos diciendo, que es que Massa era y es un buen candidato. Si Massa logró estos números con esta situación, es un buen candidato, de otra manera no lo hubiera logrado. Que la gente no haya asociado 140% de inflación con el ministro de Economía, bueno, muestra que Massa es un buen candidato. Habrá que ver después qué pasa en el Balotage, etc. Respecto al Balotage, si el Balotage es, como todo indica, Massa-Miley, es muy probable que Jundos se rompa. ¿Por qué? Porque hay radicales que quieren participar del gobierno de Massa y va a haber otros miembros de Jundos que quieran irse con mi ley. Entonces Jundos no va a poder resistir esa tensión, esa presión. ¿Qué puede pasar en el Balotage? Les digo, yo a esta altura no entiendo nada de lo que pasa en Argentina. En serio, yo pensé que entendía. Yo pensé que a alguien le importaba chocolate a Rigabú. O que a alguien le importaba a Insaurralde. Mi mejor consejo, Insaurralde, conseguite otro gato y andate de vuelta a Marbella. Es lo mejor que puedes hacer. Nadie te va a decir nada, al contrario. Bueno, un día curioso, muy curioso lo de Kicillof también. Es cierto que competía contra nadie, pero hizo 45, ¿no? Sí, 46 puntos. Cualquiera que pase o que viva en la provincia de Buenos Aires podría preguntarse si la provincia está bien realmente. Voy a contar a la tarde.